Póngase de pie porque nos vamos a gozar Aplaudiendo dos veces así Brincando Todo lo que respira Todo lo que se mueve Te alabe, te alabe Todo el que tiene vida Y en el Señor se muere Te alabe, te alabe Con todo el gozo Con toda la vida Con la alegría Te alabe Con todo el gozo Con toda la vida Con la alegría Te alabe Todo lo que respira Todo lo que se mueve Te alabe, te alabe Todo el que tiene vida Todo el que tiene vida Y en el Señor se muere Te alabe, te alabe Con todo el gozo Con toda la vida Con la alegría Te alabe Con todo el gozo Con toda la vida Con la alegría Con la alegría Con la alegría Y alabe Del norte azul De este a oeste Exaltaremos Exaltaremos Al omnipotente Él es fiel Y verdadero Toda la gloria Sea cordero Con todo el gozo Con todo el gozo Con toda la vida Con la alegría Con la alegría Te alabe Te alabe Con todo el gozo Con toda la vida Con la alegría Te alabe 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 Brincando Con todo el go Quiero escucharlo Con toda la vida Te alabe Con todo el gozo Con la alegría Te alabe Una vez más Con todo Con todo el gozo Con toda la vida Con la alegría Te alabe Te alabe Te alabe Amén Te alabe Gracias.